Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva Positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Duca. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Educación, con la temática titulada Auditorías Eficientes en Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Educación. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Edgar Martínez Rosado. Él es terapeuta ocupacional, especialista en salud ocupacional, especialista en gerencia de proyectos, magister en educación. Dr. Martínez, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Paola. Bueno, vamos al inicio a nuestra acción educativa. Muchas gracias, Paola. Acabo de temprar en Santander, entonces hace seis minutos hubo un templo de 4.8, entonces estamos aquí un poco elevado, entonces estamos prestos a cualquier situación. Bueno, bueno, vamos al inicio a nuestra acción educativa. Muchas gracias, Paola, y a Positiva Compañía de Seguro, se lo viste, Positiva y Promoción y Prevención, por romper paradigmas en estas acciones educativas. La única de la red del país que se ha preocupado por la acción educativa que tenemos nosotros en en estos momentos en la disciplina de la seguridad y salud en el caballo. Por lo tanto, Paola, mi nombre es Sergio Martínez, tengo 24 años de experiencia en el sector de educación en todo lo que ven, educación media, básica, educación superior y educación para el trabajo. Todas las líneas o acción educativas se han llevado a cabo en esas acciones de asesoridad y asistencia T. Bueno, ya estamos en nuestra ruta, hoy estamos en el número 10, que es auditoría suficiente del sistema de gestión en seguridad del trabajo, en seguridad del trabajo, perdón, y ya nos quedarían las dos últimas, que es una visión más desde la universidad cuando se reciben estas acciones de inspección y violencia y control por parte del ente que la realiza, especialmente el Ministerio del Trabajo. Ya hemos tenido la experiencia de poder llevar a cabo estas acciones de verificación, inspección y violencia, inspección y violencia que hace el Ministerio del Trabajo. A nosotros como institución educativa ya lo hemos realizado. Puede que en algunos de ustedes, puede que sí, puede que no, pues hay que estar preparados. Es lo que nosotros como administradoras siempre estamos diciendo a las empresas, a los servicios educativos, por todo, que estemos preparados para alguna acción, pues, por ejemplo, pueden hacerlo, tenemos que tener los documentos y la trazabilidad organizada, recopilada de una forma adecuada para presentar nuestra inspección, los resultados de la inspección. Hoy vamos a hablar de un tema de auditorías eficientes. No es cómo hacer las auditorías, sino cómo la puede ser más eficiente. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo nosotros? De esta forma, que sea más expediente, que no se convierta en algo complicado, completo dentro de la organización o un plano inclinado, que nos va a generar, pues, mayores retrasos de nuestra evolución del sistema de gestión. Bueno, el día de hoy traigo una frase de San Francisco de Sales. Es una frase, no, una oración, que es sumamente extensa, que va muy de la mano que de las acciones que hacemos nosotros en la auditoría. En la auditoría lo que hacemos es un escucho para pasar criterio a la ley de la normatividad vigente en Colombia y determinar si está pertinente o inconsistente o no confundente. Solo escuchando y hablando con un corazón puro podemos ver más allá de las audiencias y superar los ruidos confusos que, también en el campo de la información, no nos ayudan a discernir en la comunidad del mundo en que vivimos. Hay que escuchar. Y la escucha activa es la que nosotros, como responsables del sistema de gestión, tenemos que llevar a cabo esa escucha para discernir en esos ruidos confusos que en ocasiones pueden tener. Cuando hablamos de ruidos confusos, estamos mirando. Hay mucha información, pero poca tela que nosotros requerimos para nuestro sistema o para poder nosotros con criterio definido y estructural que esa información nos ha hecho. Y hablando desde el corazón puro podemos, escuchando desde el corazón puro, podemos desdiciarnos de esas apariencias. Bueno, el día de hoy vamos a tener tres momentos. Uno es el de fundamentos de la auditoría. Vamos a mirar definiciones y términos básicos. Los físicos de auditoría. ¿Qué hace un auditor en seguridad y salud de trabajo? Si uno es coger 172 y dice, venga, le voy a ayudar a un proceso sistemático que se lleva a cabo establecido el rol del auditor en seguridad y salud de trabajo. Vamos a hablar de la gestión del programa de auditoría, en seguridad y salud de trabajo y la realización de la auditoría. El objetivo es identificar esos elementos que hacen parte del proceso de auditoría como un procedimiento necesario para el mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo al interior de cada una de las instituciones de educación que tenemos nosotros en este momento como mercado, como ARN. Uno, vamos a denunciar esos términos y definiciones y principios de auditoría en las ediciones educativas, reconocer ese alcance de la auditoría y el cumplimiento y reconocer ese mejoramiento de la herramienta fundamental. Lo que no se evalúa no se mejora. Pues ha sido siempre una frase que hemos escuchado en la gran mayoría de conferencias o de acciones formativas que tenemos nosotros, o que hemos asistido nosotros, porque la ARN les ha preguntado. Y sí, nosotros, con la resolución 1016, cuando tenemos programa de salud ocupacional, si ustedes se acuerdan, ya que ustedes tienen un poco de más años como yo, el programa de salud ocupacional era una carpeta que era planear y hacer, planear y hacer. Era planear las actividades y hacer las actividades. Por eso la denominación de salud ocupacional, que es el desarrollo de actividades multidisciplinarios. Desarrollo de actividades. Es una de las grandes diferencias con el sistema de edición de seguridad. Muchas organizaciones se quedaron con el marco y la sombrilla de salud ocupacional. Porque planean y hacen y la auditoría o la mejora o la verificación y el aseguramiento, que son los dos elementos del ciclo de E, pero no lo hacen. O no lo hacen con ese objetivo de ir mejorando mi proceso o mi acción de seguridad y salud. Cuando yo hablo de salud, de seguridad y salud, de salud, de salud, de salud, de salud, estoy hablando de la disciplina. Bueno, a todos nuestros participantes les decimos que nos permitan un momento, por favor. El doctor Edgar parece que está teniendo unos problemas de conexión. No se vayan y ya vamos a solucionar el problema. A todos nuestros asistentes pedimos disculpas. Tenemos un problema de señal. Ya el doctor Martínez nuevamente está haciendo la... Se está conectando nuevamente. Bueno, entonces, sí, listos. La primera parte son los fundamentos de auditoría. En los fundamentos de auditoría vamos a encontrar todos los términos que nosotros utilizamos. La auditoría es un proceso sistemático. Nace el sistema de la teoría de los sistemas. Sistema abierto, sistema cerrado. Es independiente, documentado, para obtener evidencias objetivas. Es lo que se ha presentado. Y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Esa acción del proceso sistemático es obtener una evidencia. Una evidencia es un resultado de una acción de mi sistema de gestión. Y la evalúo de una forma objetiva. Que el criterio es el cumplimiento del requisito legal. Poderá acción de ese requisito legal para determinar si cumple o no cumple. Esa es la acción que nosotros llevamos a cabo. Ese proceso que es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Una evidencia objetiva que es, es un datos que respaldan la existencia o veresidad de algo. Existe o no existe. No, yo hago capacitaciones. Yo hago evaluación del desempeño. La evidencia, no, yo la realizo. No, es un dato que respalde la existencia o la veresidad de la acción que se está llevando a cabo. Y aquí están las palabras que están resaltadas. Los descriptores que están resaltados. Proceso, evidencia objetiva y criterios de auditoría. Es importante tener en cuenta que ese criterio de auditoría es los requisitos. Resolución, decretos 10, 22, resolución 03, 12, 26, 46, 23, 46, 24, 68, 12, 95. El 5% que le queda son los requisitos como referencia frente al cual se comparan la evidencia objetiva. Todo es un requisito que está muy, muy, muy orientado. Está bien. Bien, la auditoría es sistemática, independiente y documentada. Las auditorías son programadas, planificadas, independientes. Los auditores deben ser independientes del área que auditen. Si yo soy de la vicerrectoría académica, pues no voy a auditar mis procesos académicos. Porque ya la información que yo pueda llevar en nuestras acciones puede ser sesgada. Puedo auditar acciones de procesos de bienestar universitario, procesos de la vicerrectoría administrativa y financiera, por lo que tiene que ver con planta, infraestructura. Es independiente del área que yo hago parte. Debe estar documentada. ¿Qué es documentada? Es la conservación de esta información, con muy evidencia para la implementación de los programas de auditoría y los resultados de esto. Existen también auditorías de tres tipos o tres niveles. La de primera parte, segunda parte y tercera parte. Cuando hablamos de auditoría de primera parte, son las auditorías internas que establece el decreto 10.32. Es más que lo que realizamos cada año. Este año tenemos que ir programando nuestra auditoría, porque hasta el 31 de diciembre tenemos para entregar nuestra auto-evaluación del 2023 al administrador de los laborales procesos de compañía de seguros. Y en enero, hasta el 31 de enero del 2025, 24, ¿verdad? Tenemos que radicar ante el ministerio. Esa radicación se hace a través de los aplicativos que ya el ministerio hace. Una auditoría de segunda parte es una auditoría externa de proveedor, auditoría externa de una parte interesada. Por ejemplo, puede llegar un proveedor que estamos trabajando nosotros y nos audita una acción que nosotros tenemos con ellos de forma conjunta. Una auditoría de tercera parte es una auditoría de certificación y o acreditación, auditoría legal, reglamentaria, asimilada. Muchas universidades tenemos o están certificados en las normas ISO. ¿Por qué? Porque nos suma puntos a nuestro notado con la universidad. Algunos colegios también están certificados en estas normas porque en sus rankings de instituciones de educación media, pues estar certificados en las ISO, tener buen puntaje en las pruebas. El reconocimiento, pues, le va a dar a ellos una categoría diferente a otras instituciones educativas por relación a los rankings. Entonces, por eso va de la mano estar certificados en las ISO, en nuestro sistema, tener las acciones en nuestro sistema de gestión. Y acordémonos que el Ministerio del Trabajo ya sacó también la normativa que habla de la acreditación en seguridad y salud en el trabajo. Tiene que ser también una auditoría de tercera parte. Acordemos que el Ministerio tiene un tiempo para poder ya reglamentar cómo se va a hacer esas acreditaciones, ¿sí? Las normas que ya hemos visto en diferentes conferencias de legislación y seguridad del trabajo para poder nosotros abordar. ¿Listos? Bueno, también hay auditorías combinadas. Esa auditoría cuando se lleva a cabo conjuntamente a un hipotitado, cuando nos habitan dos sistemas. Lo que necesitamos con 9.000, con 45.000, pues se llaman auditorías combinadas. Y unas auditorías integradas, cuando una organización ha integrado ya los requisitos de dos o más sistemas de gestión. Que es el que nos lleva a cabo también. El auditado, pues nuestra institución educativa, que es auditada en su totalidad o por partes. En ocasiones vemos que las instituciones educativas, y nos pasa en algunas, está auditado solamente, perdón, certificado un área, ¿sí? Calidad, educación, todo lo que es el proceso educativo o el proceso administrativo. Y la definición del sistema de gestión, que es el conjunto de elementos interrelacionados que interactúan para establecer las políticas, los objetivos y todos los procesos para lograr estos objetivos. Pues es la gran diferencia, o el antónimo, de programa de salud ocupacional. Un programa de auditoría, tomados ya son los acuerdos para un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo en un tiempo y periodo determinado, dirigidas hacia un propósito. Alcance en la auditoría, en la descripción y los límites. El plan de auditoría. Ese plan de auditoría es la descripción de las actividades y los detalles acordados en la auditoría. La evidencia de la auditoría, son todos los registros, declaraciones, porque esto es basado en evidencia. ¿Sí? Basado en evidencia. Muchas veces, en ocasiones, perdón, se hacen indagaciones, pero no se tiene el registro. No hay evidencias que nosotros podamos revisar. Allá, son de las auditorías, son todos los resultados de la evaluación, de la evidencia, de la auditoría recopilada. Yo no voy a versar sobre el decreto 172, porque tiene ya todos los elementos. Nosotros nos basamos en este decreto 172, en el artículo 22461, al 224637, que son los 37, 36 artículos que el otro ya es la... que cúmplese. Los 36, 37 artículos que tienen el decreto 172, que son los que tenemos en evidencia, más la resolución 0.312. Conclusiones de la auditoría. Resultado de la auditoría, tras considerar los hallazgos de la auditoría y todo lo que tiene que ver con sus objetivos. Cliente de la auditoría, somos nosotros como institución educativa, de la universidad o el colegio o el gimnasio, el equipo auditor, una o más personas que llevan a cabo en la auditoría con el apoyo técnico, si es necesario, experto. Pero aquí es muy importante que en audite, pues conozca nuestra... Conozca el sector. El sector. ¿Cuáles son los fines, los propósitos? Voy a hablar de los propósitos de una universidad. Educación, extensión, educación, investigación y extensión. O docencia, investigación y extensión. Debe conocerlo. Debe conocerlo. En ocasiones llegan auditores que educación será. Y lo objetivo es que las acciones, los resultados, los hallazgos de la auditoría, pues mejoren nuestra... Nuestro quehacer en los fines de nuestra... Nuestro propósito. Los fines y propósitos de nosotros como institución educativa. Estoy hablando de las universidades porque, pues es bastante inmenso las acciones que nosotros llevamos a cabo con educación, perdón, docencia, investigación y extensión, que son los fines de... Lo misional de la universidad. Lo misional de nosotros como universidad. Pero tenemos también los gerenciales, que están con los de planeación y los de soporte, que son los procesos que nosotros llevamos a cabo en los colegios. Experto técnico, persona que aporta conocimiento y experiencias específicas al equipo. Observador. En ocasiones pueden haber algunos observadores que acompañan al equipo auditor pero no actúa como auditor. Eso lo podemos también de nosotros invitados. Algunos observadores de las auditorías que hacemos de los procesos educativos. Riesgo. Efecto en el certidumbre sobre los efectos. Conformidad. ¿Qué es una conformidad? Es un cumplimiento de un requisito legal. La seguridad del trabajo en Colombia es legal 100%. Desde que llega el trabajador hay que hacerle un examen de ingreso, periódico, retiro, una inducción, una reinducción, la denuncia de una inducción, entrega de elementos de protección personal, inspección de elementos de protección personal, capacitación, entrenamiento, toda la formación del trabajador que haga parte de un sistema de violencia de protección. Todo es ilegal. Todo tiene un requisito legal en forma. Todo, absolutamente todo tiene un requisito legal. Por eso, tenemos que tener un vasto conocimiento sobre los requisitos legales en seguridad. No conformidad es un cumplimiento de un requisito. Competencia es la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades por el fin de lograr resultados previstos. Requisito, necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatorio en seguridad del trabajo. Todo es legal. Entonces, ustedes ven que la CAN, las leyes, la, la, lo que tiene que ver con todo lo que es la pirámide, Kelsen, la CAN, la constitución política, las leyes, decretos, resoluciones, todo está inmerso en una obligatoriedad y eso es lo que nosotros pues desde el punto de vista de auditoría estamos midiendo, ¿cierto? Evaluando. Bueno, fundamentos de la auditoría. ¿Cuáles son los principios de la auditoría? Y eso es lo que tenemos que buscar siempre en nuestro equipo. Que seamos íntegros en el fundamento de la profesionalidad, una presentación imparcial, imparcial. El auditor es un auditor que tiene unas competencias y unas habilidades que sobresalen de algunas u otras personas, ¿sí? Que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema educativo. Una presentación imparcial, o sea, que sea una información con veracidad y exactitud. Es que yo creo que usted lo hizo mal, no, escuchar muy bien. Perdemos nuestra frase inicial de la escucha activa. Un debido cuidado profesional para la diligencia y el juicio al auditar y confidencialidad de la información. ¿Por qué? Al auditar nuestra institución educativa, pues vamos a accesar a alguna información que tenemos que guardar la debida seguridad de esta información. Independencia y un enfoque basado en la audiencia, en el registro que nosotros en nuestro mundo. ¿Qué hace un auditor? Los auditores pues utilizan la herramienta de verificación que es una auditoría para recopilar y analizar las evidencias necesarias para determinar en grado de que se están cumpliendo los requisitos establecidos por el sistema de gestión de seguridad y salud. que son las acciones que tenemos. ¿Qué hacemos nosotros? Pues tenemos unas partes interesadas como institución educativa. Aquí, ¿quiénes son las partes interesadas? Nuestros, nuestros docentes, nuestras familias, nuestros estudiantes, las entidades que se relacionan con nosotros como los proveedores, ¿sí? Están los contratos, los apuestos, necesidades, los PQRs, quejas y reclamos y también están todas las normas, decretos, leyes, resoluciones seculares, decreto 1072, ISO 45001, pues lo incluyo aquí como una norma de otra índole que no es obligatorio y la organización que nosotros realizamos de una forma que no se mira la uniformidad que lleve estos requisitos para determinar la conformidad con cómo está nuestro sistema de gestión, las políticas, los objetivos, procesos, programas, procedimientos, y los estudios de laquista. Esas son las acciones. ¿Qué sucede? Pues nosotros a veces nos quedamos en la organización del sistema de gestión de seguridad y de seguridad y de seguridad y de seguridad y estamos dejando por fuera los otros elementos que son nuestros proveedores y hay que auditarlos. Proveedor, por ejemplo, del transporte dentro de la, dentro de nuestra universidad o el del transporte que lleva a nuestros estudiantes al colegio. Hay que llevar esas acciones. ¿Qué es el auditor? Pues terminar, tener en cuenta objetivos, criterios y procesos, determinar la conveniencia de esos procesos a través de nuestros criterios para determinar si esos criterios están de acuerdo a los que se adecúan a nuestros objetivos y permitir una eficacia. Que son las acciones que ya nosotros tenemos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué hacemos dentro del proceso de auditoría? Tener en cuenta que vamos a tener unos hallazgos y esos hallazgos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y esos hallazgos positivos están muy de la mano con los criterios de auditoría. Con el decreto 10DLOS como hemos venido hablando, la legislación, las partes interesadas, los requisitos de la organización y tener unas fuentes de información. Ese fuente de información no es aleatorio sino es a través de un muestreo que es lo que puedo determinar dentro de mi auditorio y que ese muestreo me va a determinar la evidencia de la auditoría que son los registros, las declaraciones y las observaciones que yo realizo. Hay que tener un programa de gestión, perdón, hay que tener una gestión del programa de auditoría y este programa ustedes ya lo tienen, la gran llamaría, ya lo tienen porque lo han venido desarrollando ya a lo largo del tiempo. Lo que tenemos que hacer es comparar cómo está mi programa, cómo lo he ido evidenciando. Yo me imagino que este programa ya es del 2019 y hace cuatro años, cuatro años ya debe estar funcionando. Estamos hablando cuando salieron las 14 y 15, la de 14 y 43, después salió la 11 y 11 con estas modificaciones ya prácticamente ya llevamos como cinco o cuatro evaluaciones de auditoría o procesos de auditoría y ya debe estar el programa en estos momentos funcionando. Uno, establecimiento de los objetivos de la auditoría, del programa de auditoría. No sufra, no suframos decreto 10 de 32. Ahí está establecido qué hacemos. Comparémoslo, revisémoslo y hacemos un benchmark y determinamos cómo está esos objetivos de nuestro programa de auditoría al decreto 10 de 72. Que nos va a permitir determinar y valorar los riesgos de oportunidades del programa de auditoría, el establecimiento del programa de auditoría, la implementación del programa, seguimiento y revisión. Siempre. Todas las acciones nosotros las llamamos a la luz del ciclo PHDA. Bueno, en realidad es, el programa de auditoría pues debe estar de acuerdo al tamaño y naturaleza de la organización. Sí, hay universidades y instituciones que tienen diferentes acciones, en el fondo es el mismo, pero en la forma puede cambiar. En algunos tendremos entidades internacionales que auditar, otros no. Tenemos que basarnos también en el tamaño y la naturaleza de nuestra organización y la función de la complejidad que tenemos. La auditoría debe también tener en cuenta los proveedores externos que se preparen para contribuir esos objetivos de nuestra organización. Se debe mantener siempre la integridad de la auditoría y que no se ejerza ningún tipo de influencia indebida sobre la auditoría. Entonces puede pasar esos sesgos que en ocasiones algunos auditores internos de nuestra organización pueden tener. Por eso la credibilidad, la integridad, la imparcialidad de nuestro auditor o de nuestro equipo de auditor es el éxito para nuestro ejercicio del programa de auditoría y que nosotros como responsables del sistema de gestión tenemos que garantizar. Hay que tener recursos para capacitar a nuestro equipo de auditoría para hacer nuestros ejercicios de auditoría con todos los métodos y poder determinar esos riesgos inherentes que se pueden presentar en el desempeño de nuestro equipo de auditoría y también debe asignarse las personas competentes. Pero para asignar las personas competentes hay que capacitarlas y ahí vamos determinando los cárceles. ¿Qué debe incluir ese programa de auditoría? ¿Los objetivos? 10.32. Rías de oportunidades, alcance de cada auditoría, calendario de las auditorías, tipo de auditorías, criterios, métodos, criterios para seleccionar a los auditores y la información. Vamos revisando. Tengo objetivos, tengo riesgo, tengo criterios para seleccionar a los auditores, que es uno de los elementos que uno en ocasiones revise. ¿Cómo selecciono a los auditores? No, es que yo hice una convocatoria y se presentaron ellos. Hay que tener unos criterios por la imparcialidad del juicio de nuestros auditores. Muchos no podrán serlo por el perfil de nuestra, del perfil. Por ejemplo, lo hacemos al perfil del puesto de trabajo. ¿Sí? Que están esos criterios de nuestros auditores. Ahora bien, tenemos que asegurarnos, o sea, asegurarnos que los objetivos del programa de auditoría sea establecido para dirigir la planificación y la realización de auditorías que sean objetivos coherentes con la dirección estratégica de la organización. Un resultado de un ejercicio de auditoría es muy importante que nuestra, nuestro auditador, nuestro momento, nuestra institución, pues realmente vea que lo que se está llevando es una acción de método continua y un valor agregado a las acciones que nosotros realizamos. En ocasiones, en algunas, en otras más, se hace una auditoría y pues no se evidencia, todo está supremamente bien, todo está excelentemente bien. Entonces, bueno, algo está pasando y tampoco es empezar a buscar alguna falla de una forma sistemática, no, sino que el ejercicio del diálogo de saberes nos va a permitir a nosotros ir revisando y en ocasiones pues salir una no conformidad y una acción de mejora, ¿sí? Que nosotros tenemos que ir revisando. Bueno, los objetivos deben siempre basándose en las necesidades expectativas de las partes interesadas, las características y requisitos, procesos, productos y servicios que tenemos nosotros, los requisitos del sistema de gestión y la necesidad de evaluar a los productores externos. Vamos a revisar qué elementos tengo yo, el nivel de desempeño del auditado y el nivel de madurez del sistema de gestión, todos los riesgos y oportunidades identificados para el auditado y esos resultados de la auditoría de salud. Por ejemplo, identificar las oportunidades para la mejora del sistema de gestión y su desempeño, que es un ejemplo del programa de auditoría. Identificar las oportunidades para la mejora del sistema de gestión y su desempeño. Otro ejemplo, evaluar la capacidad del auditado, la capacidad de la educación educativa para determinar los riesgos y oportunidades para mejorar, para identificar e implementar acciones eficaces para abordar. Es uno de los objetivos que podemos tener, dos objetivos que podemos tener en nuestro programa de auditoría. Responsables. Las personas responsables del sistema de la gestión del programa de auditoría deben tener en cuenta lo siguiente, la extensión del programa, determinar las cuestiones externas y externas, los riesgos y oportunidades que pueden afectar el programa de auditoría e implementar las acciones para abordarlos y asegurar la selección de los equipos auditores y las competencias generales. ¿Qué hacemos? Asignar roles, establecer todos los procesos pertinentes, determinar y asegurar la previsión de los recursos necesarios, asegurarse que se prepare y se mantiene toda la información documentada propiedad y hacer seguimiento para mejorar el programa de auditoría. Importante, la competencia que deben tener nuestros auditores, hablando internos, porque es lo que manejamos dentro de nuestra institución educativa, para asegurar nuestro programa, para asegurar la gestión, la implementación de nuestro programa y poder minimizar sus riesgos y búsquedas, también las mejoras y oportunidades eficientes eficaces a nuestro programa de auditoría. ¿Incluye? ¿Qué incluye este conocimiento? Principios, métodos y procesos de auditoría. Debes saber las normas de los sistemas de gestión, de servicios de trabajo, información relativa a nuestro negocio que conocemos como universidad y todos los requisitos legales y regalos ambientales aplicables a nuestro sector. Resolución 2468 Estaba yo en una auditoría que recibí y estamos hablando de riesgo biológico, de peligro biológico y nosotros lo tenemos a la luz de la resolución 2468 de 2023 y tenemos los siguientes perdón, los 21 los tenemos a la luz de esos elementos en nosotros como universidad nos aplica el anexo 1 y también el anexo 2 donde estamos trabajadores y el auditor desconocía la norma, desconocía totalmente la norma. Entonces, cuando yo le hablaba de la resolución 2468 él desconocía la norma y yo le decía sabemos que estamos hablando y uno realmente desconoce la información legal que usted me está presentando. Yo estoy en estos momentos con otra normativa y no tengo conocimiento de la resolución 2468 y empezó a escribir la norma. Entonces, es importante que nosotros garanticemos que nuestro equipo auditor pues tenga conocimiento de los requisitos legales porque entonces ¿qué auditar? ¿o qué auditar? No. Él audita el hallazgo el criterio y nosotros tenemos que pasarle el filtro a través de los requisitos legales en seguridad en el trabajo. Eso sucede. En ocasiones nuestros auditores pues no tienen todo ese bagaje en conocimiento de requisitos legales ni información de los sistemas de gestión y en ocasiones a quien van a auditar pues tienen mayor información y eso sucede y eso sucede y es uno de los riesgos operativos de nuestro programa de auditoría y nosotros tenemos que estar muy preparados muy preparados porque puede pasar que el auditado tenga mayor conocimiento en el requisito legal que sucede en ocasiones también con muchos temas de los cambios que hemos pedido en seguridad vial en sustancias químicas peligrosas en nuestros recientes mayores y las últimas normativas que salen entonces es muy importante que nosotros podamos tener toda esta información y esta formación en los requisitos legales también es importante que tengamos dentro de nuestro programa el objetivo el alcance la duración de cada auditoría el número de auditorías que se van a llevar a cabo como va a ser el método de presentación de informes y se aplica ese segmento de auditorías todas las normas la importancia los factores en la eficacia del sistema los requisitos legales y los resultados previos de la auditoría que nosotros vamos a tener ahora bien para el establecimiento del programa de auditoría hay que tener en cuenta materiales todos los requisitos técnicos humanos y financieros en los requisitos financieros pues la parte formativa de nuestro equipo auditor y también tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el tiempo y cómo se va a llevar a cabo para el desarrollo de nuestra auditoría los métodos de auditoría en ocasiones les dice a los auditores bueno interno ¿cuál va a ser los métodos de auditoría de conocimiento? solamente es el hallazgo hay que tener un proceso cómo vamos a recopilar esa información de nuestros hallazgos para poder hacer el ejercicio de auditoría la disponibilidad individual y global de los técnicos expertos técnicos para llevar a cabo nuestros objetivos de auditoría y todo lo que tiene que ver con la extensión del programa de auditoría tiempos y costos de transporte entonces cuando tenemos una sede en Bucaramanga una sede en Bogotá Calde Barranquilla Medellín también sede de alojamiento el impacto de las zonas horarias estamos en Colombia si nuestra universidad hemos tenido universidades que tienen sede en Panamá es el mismo horario pero si tenemos una sede en España en Madrid en Biscoa pues hay que tener en cuenta el impacto para zonas horarias y la disponibilidad de las tecnologías de información y comunicación y todo lo que tiene que ver con este equipo y herramientas que se requeran para el proceso de auditoría cuando somos los responsables del programa de auditoría nosotros tenemos que comunicar a las partes pertinentes del programa de auditoría muchas veces en ocasiones se llega a un área una sección de la universidad a auditar y el jefe del área pues desconoce que se va a llevar a cabo ese proceso es importante pues comunicarlo definir esos objetivos este alcance y criterios para cada auditoría coordinar y programar auditorías pertinentes con este personal asegurarse que los auditores tengan la competencia necesaria uno de los de los riesgos de los programas de auditoría como lo estaba comentando hace un momento mayor competencia tienen algunas áreas de la universidad que el mismo auditor entonces la auditoría a veces se vuelve un poco inexpans por eso no conformidades no es que estemos buscando las conformidades sino que en el sucedido los saberes pueden salir o las oportunidades de mejora 100% todo ok bueno 100% no porque no se ahorra 100% pero si hay una puede ser que en nuestro sistema de la gestión lo está muy bien o el auditor le faltó revisar un poco a profundidad o la competencia del auditor en un nivel pertinente para llevar a cabo este ejercicio también que se realicen las auditorías de acuerdo con el programa de auditoría dos meses de auditoría dos meses tres meses de auditoría en un ejercicio de evaluación que puede durar aproximadamente de una dos semanas dos tres meses de auditoría estamos revisando de una forma a todos los recursos legales que hay en seguridad y salud en el trabajo hay que hacer un seguimiento del programa auditoría para determinar el cumplimiento de los calendarios y el logro de los objetivos muchas veces uno encuentra esto se desarrolla la auditoría y ya pero venga como fue el cumplimiento de los calendarios se logró los objetivos de la auditoría como fue el desempeño de los miembros del equipo auditorio las auditorías son eficientes cuando yo evalúo cuando yo evalúo el desempeño de los miembros del equipo auditor incluyendo al líder del equipo de auditoría y a los expertos técnicos y a los otros técnicos cómo fue la realimentación de los clientes de los clientes de la auditoría de los auditores de los auditados de los expertos de las partes interesadas si hubo una suficiencia y adecuación de la información documentada en el proceso en todo el proceso de la auditoría y en la revisión y mejora del programa auditoría pues también tenemos que asegurarnos de la revisión de esta implementación global del programa y la identificación de áreas y oportunidades de los programas yo he revisado muchos programas de auditoría y es un saludo a la bandera perdón se lo diga de esa forma lo tiene pero uno dice bueno auditoría sí la tengo evaluó los auditores no lo tengo hubo realimentación no lo tengo identificó áreas de mejora áreas y oportunidades de mejora no lo tengo entonces es un programa de cumplimiento cumplimiento lo hago pero no no me va no me va permitir esa herramienta tan importante que lo va a ser diferente al programa de salud ocupacional que íbamos hace hace unos años pues no sea eficiente y eso es lo que busca el programa auditoría nosotros podamos generar esa acción de mejora en la revisión en la aplicación en la revisión del desarrollo profesional continuo de nuestros auditores en la presentación de estos informes y la revisión con el excedente de la auditoría y las partes interesadas según lo apropiado ¿cómo se realiza la auditoría? viene el inicio la preparación de las actividades de la auditoría realización de las actividades preparación del informe finalización y la realización de las actividades de seguimiento de la auditoría en ocasiones B inicia la auditoría se realiza y se finaliza pero venga donde está el seguimiento a las acciones de la auditoría ¿cuándo se hace el seguimiento? pues cuando se viene la auditoría del otro año entonces en el 2020 hoy estamos revisando lo que se hizo en el 2022 y ¡ay! no he cerrado esto y empiezo a cerrar esto ya no generó ese efecto que busca la auditoría la auditoría pues busca tiene ese principio ese fin de que nosotros a lo largo de esa anualidad o de esos 3, 6, 12 meses que tenemos en los hallazgos que encontramos poder generar esa acción de un paso reacción de la auditoría establecimiento de contacto con el auditado determinación de la viabilidad de la auditoría venga eso es un paso a paso que tenemos que llevar a cabo cuando llegue nuestro auditor al área de talento humano ¡ay! oí la auditoría ¿cómo ha sido? no venga hubo un establecimiento de contacto se determinó la viabilidad de la auditoría la realización de la información documentada la planificación asignación de las tareas a los equipos de auditor preparación de la información se realiza una reunión de apertura se comunica se hace una comunicación durante la auditoría la disponibilidad de acceso a toda la información revisión de esa información generación de hallazgos a la auditoría es un paso a paso esto es lo que es sistemático paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 que se lleva acá en las auditorías es muy importante las técnicas para formular las preguntas eso es otro de los éxitos de las auditorías ese propósito de estas preguntas es recolectar la información requerida es aquí donde yo hablo de que muchos no pueden ser auditorios porque se les dificulta pues esa comunicación o ese ejercicio de comunicación de escucha que van en dos días para hacer unido nuestro proceso de auditoría o realización de la auditoría el propósito de las preguntas que es recolectar la información requerida aclarar sus dudas y verificar la exactitud de lo que se ha oído en ocasiones ah bueno es lo que usted hace uy tampoco ya inmediatamente ya hay una barra uy no demasiado ahí hay juicios que de una vez el auditor empieza a generar tipos de preguntas abiertas de sondeo cerradas si son las más apropiadas preguntas abiertas de sondeos y cerradas eso ya lo debe tener nosotros como auditor por eso está en el interior de una competencia de nuestro auditor preguntas que se deben evitar capciosas agresivas y múltiples preguntas abiertas hacen que el auditor hable y presente la realización de las tareas o los procesos como lo implementan y hace que el auditor se sienta cómodo al momento de presentar sus resultados venga una auditoría es un diálogo de saberes es un diálogo de saberes donde al frente tenemos a un par no académico pero es un par que conoce muy bien de su proceso y nosotros vamos a hacerle pinto a ese proceso y validar revisar analizar verificar comparar al criterio del requisito legal que nosotros conocemos un ejemplo dígame qué proceso sigue usted muéstreme cómo funciona esto qué hace cuándo son preguntas de que el auditador se sienta muy cómodo muy tranquilo en un ambiente de fraternidad dígame por qué ese procedimiento está tan deficiente venga ya automáticamente los otros estamos listos preguntas de sondeo son preguntas diseñadas para extraer información específica y más profunda acerca de un tópico aclaran temas en los que se ha referido el auditador y el número de información con posibilidad por favor explíqueme qué está ocurriendo en la accidentividad laboral en periodos tales y tales solamente queremos actualizar en algo porque estos recipientes no están etiquetados si usted ya lo lo puede evidenciar cómo funciona la brigada de emergencia que lo podemos llevar a cabo preguntas cerradas preguntas cerradas son diseñadas para obtener información o respuestas breves del auditador pues aquí cuando es pregunta cerrada es sí o no arriba abajo cerrado abierto son preguntas que se usan para que la persona nos diga una respuesta concreta usted venció este formato de investigación de clientes no es que imagínese el formato que yo no sí o no no hay una respuesta de qué color de etiqueta va pegada a este tipo de recipientes rojo verde amarillo azul gris dependiendo de los pobres que están en la mañana preguntas capciosas siempre toma usted muestra a las 6 de la mañana ¿verdad? ya se hubiera editado la respuesta correcta o políticamente correcta y ya se ve influenciado a una imagen más favorable supongo supongo que sabe que es una contravención o es una supongo que usted sabe que es un incumplimiento al requisito legal de la resolución 10.32 en el 222-467 venga ese tipo de preguntas lo que le hacen es generar un mal de duda en la auditoría que estamos llevando las preguntas agresivas pues cuando ya se genera algún tipo de conflictos pues puede que el auditado se enoje mienta o se retira y se reduce a cooperar ejemplo si usted es un idiota se puso boca abajo en el tiempo que lleva en ese puesto no ha molestado en leer el procedimiento y eso sucede sucede porque no estamos preparados en el ser yo digo en el ser y en el saber en el ser lo que es la comunicación lo que es la imparcialidad y el saber y todos los aspectos técnicos del auditorio bueno también se deben evitar esas preguntas múltiples cuando comenzó ese trabajo le informaron acerca del manual del procedimiento ¿saben dónde se encuentra el manual? ¿quién le enseñó a hacer su trabajo? son muchas preguntas en esta acción que estamos llevando a cabo lo que hace es confundir al auditado entonces no sabe si contestar la 1 la 2 la 3 pausado tranquilo que podemos llevar a cabo en conclusión el auditor deberá desarrollar y hacer muchas preguntas pero el objetivo es que nosotros la llevemos por escrito eso está en la planeación de nuestras acciones para determinar cuál es la pregunta más apropiada en un momento particular y que sea importante identificar exactamente qué se necesita saber primero sin simular que el auditado sea siempre el que hable la mayor parte del tiempo hay auditores que están como en la plaza pública yo es que hago y soy auditor y peino y espeino la mitocondria en seguridad y son al trabajo pues aquí el protagonista quien es el auditado no el auditor nosotros estamos con un segundo plano si no se tiene claridad acerca de un requisito específico entonces haga una pregunta de sondeo se puede requerir más de una pregunta de sondeo paso tres una pregunta cerrada para confirmar que usted ha entendido una acción o una afirmación a veces nos dan nos presentan los hallazgos pero no sabemos si están si es lo que nosotros queremos conocer si está conforme al requisito entonces uno hace una pregunta este formato se dirige de entregarme a ustedes a la ARL 15 días hasta que día 15 días para poder determinar si un cumplimiento de la investigación de la siguiente trabajo por ejemplo entonces no es muy claro entonces se puede utilizar esa pregunta cerrada para confirmar que se ha entendido esa acción o esta afirmación en las técnicas para formulación de preguntas podemos iniciar con una pregunta abierta si esa pregunta abierta fue resuelta de una forma pertinente como nosotros entendimos pues la damos por finalizada si no hacemos una pregunta de sondeo si esta respuesta es adecuada no buscamos más información se requiere más información y por último vamos con una pregunta cerrada es como la técnica que hemos de tener nosotros en nuestro esquema para poder llevar a cabo las preguntas bueno los hallazgos son tres tipos de hallazgos fortalezas aspectos por mejorar y no conformidades o sea que hay un un pequeño semáforo acostado que podemos tener en cuenta entonces en esos criterios de hallazgos de la auditoría y los aspectos por mejorar los aspectos positivos son los aspectos relevantes fortalezas que tiene nuestro sistema de gestión hay que presentarlos regulares como las oportunidades de mejora y los negativos de la no conformidad que pueden ser mayores o pueden ser menores en los aspectos relevantes como las fortalezas eso es esfuerzo superlativo que evidencia la organización de cumplimiento de un requisito es un evento detectado como importante en un proceso de actividad y se requiere darle continuidad muy bien el sistema de gestión el sistema de gestión es todo y es nada son muchos requisitos son 60 estándares que estén al 100% bueno si están al 100% excelente pero en ocasiones la gran mayoría no los tenemos al 100% entonces podemos encontrar un aspecto muy importante que se le pueda dar continuidad a nuestro sistema en nuestras oportunidades de mejora es cuando el auditor con base en análisis de la evidencia permite generar valor agregado puede haber un riesgo que en el momento no es un incumplimiento pero a futuro puede generar un incumplimiento la redacción de un objetivo de un programa de violencia epidemiológica si que está bien pero podemos mejorarlo si no lo tenemos una buena redacción pues podemos generar un incumplimiento de un requisito de un requisito letal bueno el incumplimiento ya sabemos que es incumplimiento del requisito establecido por la normativa si que se puede estar en no conformidad mayor y menor la mayor es cuando es la ausencia total de un requisito del cumplimiento del criterio de auditoría recurrense de una no conformidad menor en una auditoría previa puede ser una mayor tiene un cumplimiento menor o sin cumplimiento parcial pues hablemos de auditorías no reportó la auditoría no la informó al comité al comité paritar no es una conformidad mayor menor porque es un cumplimiento parcial de ese criterio que tenemos nosotros de auditoría en los hallazgos de auditoría no mencionar culpables no mencionar causas no hay soluciones muchas veces somos expertos en diagnosticar soluciones es importante que la organización de no no hay soluciones nosotros tenemos que ser muy imparciales bueno evitar el uso de palabras como me dijeron yo creo supongo varias soñé tengo la clara mi sexto sentido me dice no esas palabras porfa en la reacción de hallazgos cero se venció no se venció se encontró no se encontró se observó no se observó un ejemplo de una fortaleza de aspecto relevante está el cumplimiento superlativo más el beneficio de dicho cumplimiento un ejemplo el análisis realizado del contexto externo relacionado con la pandemia COVID-19 porque ha permitido definir estrategias para la prevención del contagio con virus protegiendo la salud de los trabajadores una acción de mejora profundizar en análisis de los resultados de la medición de los indicadores de gestión de manera que proporciona información necesaria para determinar cualquier acción necesaria para la mejora es conveniente realizar simulacros es conveniente realizar simulacros de emergencia para los eventos más probables que puedan ocurrir entonces muchas veces uno dice bueno ¿hizo simulacros? sí ¿de qué lo hizo? de evacuación y vial que es la actividad principal que tienen ustedes como organización es importante hacer un simulacro de riesgo vial porque ustedes son los que están en estos momentos por la actividad económica que realizan entonces es muy importante pues que lo puedan llevar a cabo entonces uno hace esa acción de mejora una no conformidad es una situación encontrada más de criterio incumplido no se venció la comunicación de los resultados de la auditoría interna al COPAS incluyendo el número alberto de la ISO 45000 pero el artículo 224629 del decreto de 1722 y uno habla con muchos expertos en seguridad del trabajo les habla del 1072 y es un celular de la pena el 1072 es para conocer no no el capítulo parte título el capítulo y artículo sino donde está ubicado cada uno de esos requisitos que tenemos nosotros ya en la generalización de la auditoría la generación de los hallazgos preparación para el cierre contenido de conclusiones la reunión de cierre la preparación del informe y la realización los hallazgos nos pueden indicar la conformidad o no conformidad con los criterios deben registrarse las no conformidades y la evidencia de los auditores la auditoría que los apoya es importante que el equipo auditor reunirse antes del cierre antes del cierre para revisar los hallazgos acordar las conclusiones preparar las recomendaciones y comentar el seguimiento de la auditoría en las conclusiones deben tener en cuenta estos aspectos el grado de conformidad de los criterios de auditoría la implementación y el mantenimiento de la mejora el logro de los objetivos de la auditoría y se realiza el cierre y los hallazgos de la perdón se realiza el cierre de la auditoría con los hallazgos y las conclusiones siempre de estar presidida por el líder del equipo de auditoría aquí está el informe de la auditoría con los elementos que están establecidos en el 10 por el 1072 un seguimiento de la auditoría pues es un modelo por procesos operativo también con mano compras lo puedo ubicar también como misional docencia excepción de investigación en operativo en cada uno de los la verificación de esos planes de no conformidades acciones preventivas y acciones y acciones correctivas que tenemos nosotros también esa verificación de esos planes de acciones en la verificación de las no conformidades les traía también unos ejemplos y quiero mirar la competencia del auditor como es el comportamiento personal la determinación de la competencia y esos conocimientos y habilidades un auditor tiene que ser ético debe estar dispuesto a considerar diferentes puntos de vista debe ser diplomático observador perceptivo versátil debe ser persistente orientado hacia los logros de los objetivos decidido seguro de sí mismo capaz de interactuar de actuar con firmeza abierto a la mejora abierto a las diferentes diferencias culturales debe ser colaborador con el equipo auditor y con el personal auditado debe tener una competencia también y conocimientos en procesos de auditoría en los métodos en las normas y las referencias la organización y su contexto y todo lo que tiene que ver con los requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo es importante pues que tenga esa formación la competencia se la determinen ustedes dentro del programa de auditoría con la educación y la experiencia en lo que tenemos que ver en el área disciplinar y en las auditorías para llevar a cabo bueno ahora muchísimas gracias me he pasado unos cinco minutos pero es lo que tenemos preparado para el día de hoy en la sacción de auditorías eficientes tranquila doctor Martínez muchas veces por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa nos veremos en una próxima oportunidad de igual forma agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje posipedia www.posipedia.com.co donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal en educación en seguridad y salud en el trabajo también queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de whatsapp positiva educ pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días antes después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal posipedia en la sección educativa en esta oportunidad invitamos a toda la población tolimense a participar en nuestro congreso técnico en promoción y prevención Tolima más positiva 2023 estaremos el próximo viernes 17 de noviembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la gobernación del Tolima con diferentes expertos que van a tratar diferentes temas relacionados al sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo y el día 18 de noviembre con familias seguras este evento en el cual pueden participar todo el núcleo familiar pueden inscribirse a través del código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace que estamos publicando en el chat este lo deben copiar y abrir el navegador para que puedan acceder a la descripción les recuerdo que esta invitación es gratuita y válida para afiliados y no afiliados a positivo pero los cupos son limitados así que los invitamos a inscribirse ahora mismo a continuación les dejamos un video de lo que vimos en nuestro congreso Tolima 2022 por último les agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de esta acción educativa que tengan un excelente día hoy quiero iniciar agradeciéndoles a todos ustedes señores empresarios gerentes que han acudido a este llamado que hemos realizado desde positiva compañía de seguros más allá de ser un evento técnico académico donde definitivamente vamos a compartir experiencias estamos acá con un firme propósito salvar vidas y esas vidas las salvamos entre todos realmente estamos muy comprometidos con el propósito de llegar a cada una de las empresas afiliadas definitivamente este congreso ha sido un gran aporte para nuestra empresa y en sí para todas las empresas de la región del tolima yo me desempeño en la parte operativa y comercial entonces me ha servido muchísimo como para entender el lenguaje técnico con el profesional de seguridad y salud en el trabajo en toda la parte laboral hoy también tenemos nuestras actividades de educación inmersiva donde ustedes también van a poder disfrutar de ellas porque nosotros desde Positiva permanecemos en permanente innovación esa innovación que ustedes están teniendo en cada una de las empresas como los líderes inspiradores que son y que van a llevar a sus trabajadores para lograr la cultura de la seguridad que todos necesitamos es una iniciativa relevante para todos los empresarios porque nos dan ese espacio propicio para poder intercambiar experiencias ampliar nuestros conocimientos con las últimas tendencias acorde pues al marco legal yo recomiendo estas actividades que no solamente son enfocadas a nuestro profesional o nuestro tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo sino también a los administradores o directivos de las áreas de recurso humano de la parte operativa que están en cargo de personal porque indiscutiblemente son los responsables del bienestar de los trabajadores y nos sirve como conocer todo este lenguaje y poder entender la normativa colombiana y cumplir con todo en regla por supuesto ha tenido bastante acogida y la idea es de fomentar cada día más este tipo de espacios y escenarios y sobre todo hoy en alianza con la Universidad del Tolima donde tenemos que estar unidos todos para velar por los trabajadores sobre todo la academia el sector estatal el sector público hablando de estos temas de interés de todos y por supuesto ver muchos trabajadores dependientes independientes muy motivados con este tipo de escenarios y este tipo de eventos para el Ministerio de Trabajo estos espacios son importantes para establecer un compromiso conjunto entre el gobierno los empresarios y los trabajadores de velar por la salud en el trabajo la sucursal Tolima ha logrado un aumento tanto en número de empresas afiliadas como en número de trabajadores y sumado a esto hemos disminuido los indicadores de accidentalidad significativamente gracias a todas las acciones educativas que hemos logrado transmitir a nuestras empresas desde Positiva Educa seguimos en este evento con el propósito de lograr que todos nuestros profesionales y de que todas las personas que se encuentren acá se inspiren hacia esa cultura de la seguridad que todos necesitamos ¡Positiva! ¡Positiva!